¡Hola, hola, amiguitos! En el día de hoy me complace presentarles nuestra nueva Dream House, nuestra nueva casa inteligente. ¿Qué tú crees, Chercie? ¿Le enseñamos la casa? ¡Sí, Barbie! ¡Vamos! Bueno, pues adelante. Abrimos nuestra puerta de entrada e inmediatamente llegamos a la sala. ¡Adelante! Aquí estamos en la sala enseñándoles las cositas que trae la casa, como el sillón, la sala de entretenimiento. Y la mesa. Y por último el popcorn. Que ahorita vamos a ver unas peliculitas para comernos. Los cojines y los adornos son unas cositas que hemos ido poniendo. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la cocina? Ok, ya estamos en la cocina. Se las voy a enseñar. La cocina nos incluyó por aquí la mesa con dos sillas. Nos trajo un set de cubiertos, cucharas, tenedores, platos, vasos. Nos trajo esta linda jarra de jugos, de limonada. Y las sillas. Aquí en el área de los gabinetes está el fregadero que nos incluyó un recipiente de líquido de fregar. El sartén. Y lo más curioso de nuestra casa inteligente es que produce sonidos. Como por ejemplo, el sartén tiene un huevito y si lo presionas... ...hace el sonido. Si abrimos nuestro horno, nos incluye una pizza. Y al cerrar nuestro horno, se produce el siguiente sonido. ¡Listo! También nos incluyó una súper espaciosa nevera. Ya la hemos ido llenando poco a poco con alguno que otro artículo adicional a lo que nos trae. Pero en la casita nos incluyó un recipiente de aderezos. Una canastilla de huevos. Un envase de leche. La pizza que vimos ahorita en el horno. Y los demás cubiertos. Le llamamos la casa inteligente a nuestra Dream House porque es toda controlada por botones. Por ejemplo, el control principal de la casa se encuentra ubicado aquí, en la cocina. Tenemos diferentes tipos de luces. Por ejemplo, si hundimos aquí en este que les estoy mostrando, nos va a prender diferentes tonos. Para temperar la casa a diferentes luces. En esta área de aquí se encuentra el control de la música, nuestro radio. Toca diferentes melodías como esta. Una salsa. A los trovers nos encanta la música. Luego, cuando llega el momento de dormir, tenemos este botón donde nos atempera la luz a un tono más cálido. Y nos canta una linda melodía para que durmamos bien profundo. Luego está este botón que mi papá se encuentra reparándolo porque viene un poco defectuoso. Donde se supone que al amanecer, encienda una luz y nos despierte. Pero, papá se encuentra arreglándolo porque nos viene un poco defectuosa la casita. Bueno, Chelsea, ahora qué tal te parece si entonces subimos a nuestro segundo nivel. Sí, Barbie. Este es nuestro ascensor, el cual utilizamos para subir a los diferentes niveles que tiene la Dream House. Es perfecto para cualquier tipo de persona, ya sea persona en silla de ruedas, persona con algún impedimento al caminar, o simplemente para subir con más facilidad a los próximos niveles de la casa. Este es nuestro baño. Aquí tenemos nuestro jabón de hipopótamo, aquí tenemos el lavamanos, nuestros cepillos y nuestra pasta. Nuestra toalla para secarnos nuestro toile que hace sonidos en este botón. Así podemos rachar el toile y también podemos abrir el toile. Chicos, aquí está nuestra lucha. Y miren, por aquí tenemos nuestro champú y nuestro jabón. Por aquí tenemos este botón, que si lo hundimos, cae agua. Lo único que trajo la lucha fue este recipiente que está aquí, de champú. Y aquí está nuestra alfondrita que también la incluye. Los demás botecitos que ven aquí no los incluye la casa. Ahora vamos para nuestro cuarto. Muy bien, justo al lado del baño se encuentra nuestro cuarto. Y digo nuestro porque el cuarto incluye tres camas. Una, dos. Chequen esta. Justo debajo de la otra. Podemos sacar esta y tenemos otra cama. Cuando ya haya amanecido, la escondemos. La Dream House solamente nos incluye para las camas el set de sábanas, que serían tres. Los cojines se los hemos ido añadiendo nosotros. Esta es el área del closet. El closet nos incluye solamente tres perchas. Nos incluye el ukulele color rosado. Nos incluye un set de cepillos y espejos. Este cepillito también lo incluye. El ukulele rosa que les mencionaba es ese que está allá abajo. Lo demás que ven aquí, como los adornos y demás pertenencias, se las hemos ido colocando poco a poco para ir adornando y dándole el toque más personal. Y ahora vamos a subir al tercer nivel, donde se encuentra para mí. El área más cool de la Dream House. Llegados. Esta es la sala para bailar nosotros y eso, o la sala de entretenimiento. Aquí está nuestro radio para bailar un ratito. Si tocamos este botón, podemos bailar. Esta canción me encanta, pero también podemos poner otras canciones como esta. Y esta salsa que me encanta. Y esa también. Eso es nuestro mejor cuarto. Aquí tenemos nuestro columpio para subirnos y mecernos. En esta área de la terraza, usualmente venimos con papá y mamá y mis hermanas y preparamos en el grill unas ricas brochetas que las incluyó la Dream House. También incluyó la espátula. Y para cualquier ocasión especial donde tengamos algo que celebrar, solamente le damos vuelta. Y tenemos nuestra mesa de celebración, que incluye un bizcocho e incluye esta bandeja, donde puedes colocar esta otra bandeja de galletas, este plato de macarrones, los colocas aquí, y listo. Tenemos una bandeja lista para servir. Nos incluye además esta área donde yo me encuentro sentada, que es un pad con, como si fuese con grama sintética. Y tienen que ver esto. Nuestro Dream House también incluye esta brutal chorrera y la piscina. Y me refiero a brutal porque es súper, súper larga. La piscina incluye esas bebidas y los salvavidas para que floten mientras la piscina esté llena. ¿Quieren ver cómo Chelsea se desliza en nuestra chorrera? ¿Quieren ver cómo me deslizo? ¿Están listos? Para salir a nuestra parte trasera de la casa, la Dream House tiene esta puerta corrediza. Aquí es en donde me gusta estar con mis mascotas. Además, esto es la parte trasera de nuestra televisión. Podemos ver películas aquí un rato. Aquí está, nos incluyó este perrito, nos incluyó la comida, nos incluyó el huesito, y nos incluyó el gatito. También, nos incluyó la bola de hilo para Blisa. Ella siempre por las mañanas juega, y también la piscina de perritos que la tenemos ahí. Y este es nuestro patio trasero. Bueno, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestra nueva Dream House y todos los accesorios que incluye. Y recuerden, amiguitos, denos mucho dedito arriba y suscríbanse a nuestro canal. Y no olviden darle a la campanita para que cada vez que subamos un video, YouTube les avise. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bye! 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 Si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Bye.